Mira, voy a hacer primero todas las atalayas Y luego ya me complico un poco la vida, pero primero las atalayas ¡No! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, ¿y para dónde tengo que saltar? Para acá. Ah, no es nada comparado conmigo. Estad atentos, mercaderes que comercéis con especias de oriente. Una nueva tasa será impuesta para ayudar a costear el mantenimiento del arsenal. Algunas mercancías están exentas. ¡Facía! ¿De qué concepto? Para ver si os atar. Atención. 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 No, 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 no. ¿Te has rebuscado de cojones o no? El cuarto día. Supongo que será en lo del cristianismo. Sí. Antes, idolatrado. Ahora, ignorado. Desde la distancia, observa y espera. Marte, Venus y Cupido. Tejido nazca. Piedra del calendario azteca. Piedra del calendario azteca. Más en la distancia. Antes idolatrado Ahora ignorado Desde la distancia Observa y espera El calendario Calendario Aztec No, era el maya, ¿no? El chungo ¿Puede ser? Quiero Quiero Una pista Una pista Una pista Una pista Una pista Por fin Una pista Solo una Por fin Por fin Por fin Venga Róllate un poco Un poquito Sueltame el brazo, señor Por fin Sound, sé que te insulté Pero Que necesito Un algo Como 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 Un poco ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Deja que! ¿Por qué? Deja que Deja que Deja que Deja que Deja que Deja que que abrasará la tierra y harás hervir los océanos. Hopi. Antes del día de la purificación aparecerán telarañas en el cielo. Toba. 75K. No fue un volcán. Murieron bajo el fuego de los cielos. O sea, esto ha sido un claro ejemplo de cómo hacer las cosas mal corriendo. Pero que funcione. O sea... 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 O ... O sea... O sea... O sea... Ah, que... Ah, que... Ah, que... ¿Por qué te mueles? No te muelas. Me duele la mano. Bueno... Ten cuidado. No te muelas. 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 O sea, es Por la noche en plan a las 10 O algo Les pagan ya, bueno, a ver Se acaban funcionales de trabajo, no te preocupes Te refieres en plan a esta noche Literal, en plan, después de cenar Hay no Dios del cielo, está lorto Era una especie de apuesta Pues mañana me veré Me veré un vídeo Porque otra cosa no, pero no me gusta nada ver No, no me gusta nada Ver directos, tío Mañana me veré un vídeo De Chepi, seguramente Muy raro me parecería Que le hubiesen dado Una Una a Juan Y no a Señor Serpiente Que Que el Señor Serpiente Si que tiene gente Que Que sea de ese tipo de juegos Juan tiene muchos números Pero no ese tipo de gente Y hablando con algunas personas Me di cuenta de que muchas veces Lo que buscan Es justamente eso Mira, yo no te voy a engañar Yo en 2018 No sabía ni siquiera que existía Yo en 2018 Estaba muy tranquilo Haciendo fotitos Y siendo feliz en mi ignorancia Que solo quiero una pluma A ver Hay gente que ya lo ha jugado Y la gente que lo ha jugado Le ha molado Y la gente que no se puede Ahora, es un juego literalmente ruso En plan, es de una Empresa rusa O eso lo has dicho porque está Raro me parecería Porque Raro me parecería Porque no me acuerdo Que juego es Ruso y tuvo Que liberarlo para que Se piratee Porque todo el dinero Que gastase la gente No iba a llegarle a él Bueno, a la compañía Por todo lo que está pasando El origen de las especies Solo unos pocos Los rocea en Señales Pinturas Rostros Documentos Pero Pero no la vemos Porque somos ciegos A nuestra creación A ver Espérate Lo Es que con lo fácil que buscar Esto A ver Desarrollador Moonfish Que Moonfish Fue en 2017 Y tiene Se la pone muy dura Las cosas soviéticas Porque También Tiene otro juego Que es Soviet Luna Park VR Tiene otro Son de Chipre Ni uno ni otro Son de Chipre Son de Chipre Son de Chipre Son de Chipre Lo más probable, sí. ¡No puedo hacerlo! Usi me liberará de la eterna rueda del tiempo. Siento como la corina me corta el cuello.